¿Qué es lo que nos ha ayudado? ¿Qué es lo que nos ha ayudado? Lo que nos heredaron nuestros padres, nuestros abuelos, de cómo ver el mundo. Hablamos de espíritus, de la naturaleza, del bosque, hablamos de leyendas e historias de nuestro pueblo y hablamos de lo que hemos vivido y lo que nos gusta expresar. Los pobres indígenas, los jóvenes salen de la primaria, después de ahí se van a visitar a los indígenas. Es muy triste porque no se van por un paseo, por diversión, se van por una necesidad. ¿Hay algún estímulo que estén haciendo a la gente como ustedes? La verdad, no. Ahorita el gobierno los manda algunos músicos importantes, pero es como para un día normal. Pero también es como muy paternalismo, que te venden, como estoy apoyando a los indígenas y me pongo un logo o un signo de que el gobierno ha hecho una palabra, o sea algo así. Esas cosas nosotros no las interesan. Y luego, si no le agradeces, si no eres agradecido como ellos quieren, te excluyen. Aunque tengas un buen proyecto, un bien trabajado, no haces eso, es que excluyen, no vente trabajo. Simplemente haces eso. No se siente chido cuando estoy trabajando con ellos, porque no se siente la honestidad. Hablamos un poquito de su imagen, perdón, el uso de máscaras, ¿qué nos puede decirles? Las máscaras representan los espíritus del bosque, de las pruebas del cerro, de la tierra, del cielo. Esa es una cosmovisión que tenemos que heredar a nuestros padres y aún los seres conservando esa cosmovisión. Representa a la naturaleza, esa comunificación y pues nuestra naturaleza siempre representa los espíritus de la naturaleza. ¿Ustedes nacieron, o son por artesanos? Pues, está hecho a mano. Está hecho a mano. Pues, la verdad, esa idea de nosotros, esa expresión que tenemos con la gente y pues ya con el tiempo, pues ya empezamos a hacerlo. Cuando uno vive en el pueblo, sientes que es normal, pero cuando comunicas con la gente, con otros lados, con otros ciudadanos, pues pueden sentir esa energía y esa parte mística de poder expresar y por eso estamos expresando la naturaleza. Gracias.